Efectivamente compañeros, televidentes del noticiero y desde el municipio de Villanueva Cortés se ha dado por iniciado la construcción del puente intercambiador logístico que conectará este municipio con la parte este, con el municipio de San Manuel Cortés. Las autoridades locales piden comprensión a los conductores. Debido a esto, se está formando un embotellamiento por tráfico vehicular. Efectivamente Marconi, gracias por la oportunidad de ampliarle a la población villanovense y a todos los que utilizamos este punto donde hoy se está construyendo el intercambiador logístico como bien lo menciona usted, una promesa hecha por la presidenta Xiomara Castro de Zelaya que hoy se está haciendo realidad, podemos ver ya la maquinera trabajando podemos ver los cambios que están haciendo para poder hacer efectiva lo que es la construcción del intercambiador logístico aquí en el envío hacia San Manuel en este punto específicamente como nosotros conocemos como el semáforo. ¿Cuánto es el valor, el monto de este proyecto, licenciado Carlos Porto? Este intercambiador logístico tiene una inversión de 227 millones de lempiras los cuales se están ejecutando en diferentes etapas ya han sido desempeñados los primeros 45 millones que es en este momento con lo que se está trabajando. ¿Según contrato, hasta cuándo estaría concluido? ¿Según el contrato, licenciado? En el contrato está estipulado que debe entregarse en 10 meses esto estamos hablando de que haría más o menos julio, agosto del próximo año debido también que hay una cláusula, la verdad, que penaliza por cada día que se atrase este proyecto para ser entregado. Ahora, vías alternas, ¿cuáles son, licenciado? Bueno, hemos estado socializando varias opciones está la opción de las personas que vienen del sector sur o de Tegucigalpa hacia Santa de los Sula que los vehículos livianos tienen que ingresar por la parte que nosotros conocemos como Los Tres Reyes o la San Ramón. En la primera etapa van a tener que llegar hasta esta línea donde estamos específicamente, que es el bulevarcito del que viene de San Manuel esa es la primera etapa luego, posteriormente, la van a tener que emplear a la parte donde le llaman el terraplén a salir al sector de lo que es la Miguel Calvo también hay otras opciones para entrar al casco de la ciudad o para ir hacia el sur del país que sería entrar por lo que es el sector de viveros donde ya se están tomando las medidas y ya se están haciendo lo que son los eliminando los túmulos, la señalización y otra serie de acciones que se están haciendo para poder que los conductores puedan transitar por Vía Nueva en el momento en que se está construyendo este encargado logístico. Ahora, pedir la comprensión y paciencia a los conductores por el tráfico ¿Qué pasa, Puerto? Definitivamente hay mucha gente que le va a generar molestia que le va a generar atrasos que va a generar quejas pero creemos que es necesario hacer un sacrificio por un periodo corto de tiempo para poder tener una obra de esta magnitud en este municipio que no solamente beneficia a nosotros como habitantes del municipio de Vía Nueva sino a muchas personas que transitan por este sector entonces, lógicamente, como lo hemos estado solicitando ya a tiempo y socializando les pedimos paciencia les pedimos comprensión que tomen las medidas necesarias para poder llegar ahora a su trabajo Desde Vía Nueva, Cortés para Noticias Un informe de Alí Marconi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!